Bueno Alfredo, en el remate de los machos, pero preparándose para lo que será la fiesta el próximo martes de las hembras y de los vientres, con un interesante conjunto que van a traer, numéricamente más chico, pero me parece con muchas expectativas. Mirá, primero esperemos que sea una fiesta y no... Lamento, ¿no? Porque hasta ahora los valores de los vientres han venido bastante atrasados y eso es lo que ha limitado, digamos, la traída de este año. Este año estamos trayendo la mitad de lo que traemos habitualmente en este remate, que vos sabés que ha sido clásico para nosotros de venta de vientres para esta época. Pero con fe decíamos, estamos bien de campo, entendemos que el vientre en algún momento tiene que repuntar, porque es la fábrica para poder tener todo esto que estamos aquí para vender ahora. Así que vamos a ver, vamos a ver qué dice la clientela. La hacienda está muy linda, está muy. Con el campo que hemos tenido desde la primavera y este verano, la hacienda está bárbara. Así que esperemos que haya gente entusiasmada por comprar fábrica. ¿Cuánto tendría que valer un vientre hoy? Ah, qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Y un vientre, a ver, ¿qué vale una vaquillona de 450 kilos gorda al peso? 6 por 5, 30, 6, casi 27 mil pesos. Tendría que tener un plus. En los tiempos, idos, más o menos era una referencia. Después el vientre tuvo varios años que valía mucho más que una vaquillona gorda y eso llevó a que mucha gente, aparte de nosotros, dedicara algo del campo a ser vaquillona premiada o de un plus. O sea, el tido vendías una vaquillona premiada, el mismo filaje que una vaquillona gorda en el mercado, y convenía a peñarla. Ahora, dos meses pasados, veníamos a la cola. Yo he visto vender a 7 en azul en el remate de bundas desde 26, 25, pero una vaquillona que pesaban como 500 kilos, puesta, barba, y después de ahí 23, 22, y eso nos armó, ¿viste? Vamos a ver, no sé, cuánto es lo que tendría que valer, todo depende también de la expectativa del comprador, todo indica que la ganadería tiene buen futuro, pero es como lo del chiste, ¿no? Algún día la vaca va a valer. Yo vi vender vaquillonas a 600 dólares y también a 1.000, ¿será la media los 800? Yo te diría hoy, firma contrato.